Música Con fuerza y corazón estamos ganando México ya no aguanta más, ya no aguanta más mentiras Vamos a ganar, vamos a ganar Para que tengan vivienda Cogiendo la basura de estos partidos Render la patria Haciendo un país libre Ya basta que tengas miedo de salir a la calle Los ochirones donde están Los periodistas donde están Regresan las estancias infantiles Este 2 de junio Residen, residen Residen, residen, residen